El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho No se me vaya a esconder, oiga, no de veras, ¿verdad Raquel? Yo que me dejan a mi familia, eh Vaya, presente más la nueva, pues ¿Cómo se llama ella? Tatiana Tatiana, le presento a Tatiana La nueva integrante de Panes, bendición de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tenés Tatiana de, de estar laborando acá? Un mes Bueno, aquí estamos con Raquelita Que me está haciendo la invitación a que venga a hacerle un reportaje, ¿verdad? Uno, uno Porque te había echado tierra Acabas, te había dejado más de nada Bueno, pues aquí estamos Acabo de pasarte con Merme todo de esto, miren amigos Dos panes Super panes ¿Te acordás que sí le habíamos puesto? Super panes el rey ¿Te acordás? Sí Cuando andaba con un finado ahí Ay, ay, ay También Ah, bueno, pero ahí ya es otro rollo Pues yo por lo menos hago, hago de mi parte, ¿verdad? Así que Pero varios clientes vienen, ¿verdad? Sí Dicen, ¿usted la he visto en YouTube? Le dicen Bueno, ¿y hoy a cómo son los panes? A 60 ¿60 centavos? Sí, lo que costaban 60 hoy valen 3 horas y lo que valían 50 hoy valen 60 ¿Y por qué le aumentaste de precio? Es que ha subido toda la materia prima que se usa todo Ah, bueno Así que aquí estamos Y siempre lo pueden encontrar, amigos, acá en el redondel La integración está al otro lado Viniendo para el oriente Está el segundo redondel Aquí van a encontrar los panes Hoy no hay rótulo, ¿verdad? Los panes ¿Hoy cómo se llama? Ah, aquí está el mensaje navideño, miren Felices fiestas, les desea panes la bendición de Dios Invitamos a todos sus muestras de cliente para el día de hoy Ah, va a haber Mañana Mañana Va a haber regalo Y ella los va a estar dando De veras ¿Mañana me apunto entonces? Claro que sí Vaya Bien comido, miren Así que mañana me toca que venir a traer Mi, ¿cómo se llama este? Mi canasta navideña, mi guacal O una, ¿cómo se llama esta? Pues Pues sí Canasta, ¿qué más va a haber? Una, una fricción o algo sencillo ¿Cómo que sencillo? No tan así No se han dado mantas Ahora no los han dicho que van a dar Así que no Ah, yo tengo calendario también ¿Calendario? Sí Ahí le voy a traer uno ¿Quiere usted uno? Ni sabe quién soy yo ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le van a contar? Detrás de cámara Le vamos a contar Así que ¿Ha oído hablar del youtubero Y del patichucho? No, ¿verdad? Nada No, no sabe nada Pues la verdad La sorpresa ¿A qué hora va a comenzar? Desde las ocho y media Hasta las cinco Ocho y media de la mañana Hasta las cinco Hasta las cinco ¿Y qué le va a decir a todos los clientes? De aquí los esperamos con gusto ¿Con quién está con gusto? Con Vanessa Vanessa Y Tatiana ¿Verdad? ¿No? ¿Raquén? ¿Cómo no ella? ¿Cómo? Tatiana Entonces Aquí va a estar esperando Vanessa No Vanessa Tatiana Y Raquel ¿Verdad? Ahí están Así que ya saben Siempre hay Miren Aquí están las bebidas Aquí está el agüita Fresco Ya no hacen Pero sin embargo Hay jugos Y gaseosas Así que miren Ya saben Pueden pedir mañana Calendario No sé Calendario sorpresa Va a ser verdad Raquel ¿Ah? No se emocionen Así que ve Ahí está Cómo se llama El aviso ¿Sabes qué es lo que podemos hacer Más adelante? Cuando hagas promociones Deja el rotulito Así ve Para tal jueves Va a haber promoción ¿Verdad? ¿Qué te parece? Y la cupaja Ella de modelo Así que amigos Por el momento Hasta aquí Los dejo Y mañana Vamos a ver Si venimos A traer Los calendarios Acá en los super panes Mataniños La bendición de Dios Nos vemos Con estas imágenes De el rótulo Para que no se nos olvide La fecha Miren 16 de diciembre La cita Acá en la bendición de Dios Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un patechucho Querida abuelita Nada le pasaba El patechucho El patechucho